Venga, ¿qué? ¿Qué hacemos? La integral de 0 a 12 de 2 más seno pi por x partido 6 Entonces primero tengo que hacer la integral Sí Me queda 2x desde 0 hasta 12 Digo 2x 2x cuadrado partido 2 2x Porque la integral de 2 es 2x y porque la derivada de 2x es 2 Vamos a ver, aquí aunque tú no lo veas hay un x elevado a 0 y la fórmula de la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1 Entonces si x está elevado a 0 la integral es x elevado a 0 más 1 partido 0 más 1 x elevado a 1 es x y partido 1 se puede dejar x pero no sería mejor pero no sería mejor que te aprendiera que la integral de 1 es x y ya está y que el número se saca afuera Pero es que no estamos derivando estamos integrando y la fórmula es esta Tú estás derivando es que no Pero para integrar hay que derivar ¿De cuándo? Para integrar hay que derivar Yo de verdad que me voy a ir a Marte porque en la Tierra de inteligencia no hay No hay No hay Llevo ya 20 años dando clases y yo inteligencia no he encontrado Todavía A ver si en Marte algo hay ¿Qué pasa? Dios Y ahora la integral de seno de pi por x partido 6 te la puedo hacer con la fórmula o te puedo hacer un cambio de variable a ver la cara que se te queda ¿Algo con la fórmula? No No hay fórmula Lo siento Hay que hacer un cambio de variable Lo siento mucho Tengo que hacer esta integral ¿Vale? Porque pongo aquí diferencial de x aquí no porque aquí tendría que haberlo puesto pero ya no lo he puesto El cambio de variable va a ser T igual a pi por x partido 6 porque yo lo valgo Ahora hago la derivada de T que es igual a pi por x partido 6 y es pi partido 6 diferencial de x y ahora despejo diferencial de x que sería pi partido 6 pasa dividiendo diferencial de T partido pi partido 6 entonces entonces me queda haciendo el cambio de variable integral de seno de T por diferencial de x que es diferencial de T partido pi partido 6 pi partido 6 es una constante es un número lo puedo sacar fuera me queda 1 partido pi partido 6 por la integral del seno de T diferencial de T ¿Cuál es la integral del seno? ¿Cuál es la integral del seno? No es menos coseno porque si derivo menos coseno me queda menos menos seno que es el seno menos coseno de T vamos el toque to es que me queda 6 partido pi por menos coseno de T que es pi por x partido 6 ¿Vale? Entonces esto sería 6 partido pi por menos coseno de pi por x partido 6 desde 0 hasta 12 y a esto lo borro uff atención a la letra va llegando el verano ¿Cómo es? Entonces regla de barra sustituyo 2 por 12 menos 2 por 0 más 6 partido pi por menos coseno si sustituyo 12 me queda 12 entre 6 que es 2 menos coseno de 2 pi menos 6 partido pi por menos coseno de 0 menos coseno de 2 pi ojo cuidado cuando vaya a hacer las cuentas que no he visto a uno nada más no poniendo esto en radianes para hacer coseno de 2 pi porque si no lo ponen radianes te lo calculo como si fueran grados lo tienen que ponerlo si va a hacer coseno en radianes lo tienen que poner en radianes de todas formas tendrías que saber que el coseno de 2 pi es 1 eso lo saben los niños chicos y el coseno de 0 ¿cuánto es? coseno de 0 es 1 menos más por menos 1 y fíjate que me queda 24 menos 6 partido pi más 6 partido pi vamos a ver al final 24 ¿por qué? porque la función esa que es 2 más lo que sea si este es el 1 y este es el 2 y llega a 12 meses esto hace así porque es el coseno no es el seno hace así y luego hace así entonces lo que gana de más aquí lo gana de menos aquí así que al final es como si fuera este rectángulo cuya área es 12 de base y 2 de altura que es 24 se podría haber pensado del tirón y no hay que hacer ninguna integral pero